Amigos de El Trendy Top, Miguel Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de venir a un espectáculo que siento que... ¡Ay! Me va a regresar a ser niño, me voy a poder sorprender otra vez y me voy a emocionar y me voy a divertir. ¿Qué te gustaría ver en este show? ¡Ay! No sé, pero... Hace ratito mencionaba que creo que lo más bonito y lo que más rápido perdemos es la capacidad de asombro. Entonces, cuando tienes la oportunidad de volverte a asombrar, de volverte a sorprender, de divertirte de esta manera, creo que todo se vuelve mágico y son de esos momentos bonitos que te hacen revivir como que esa magia de antes, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de hacer un truco de magia, ¿cuál te gustaría hacer? El de desaparecer a la suegra. ¡No, no es cierto! Son muchos, ¿no? No es cierto, ni suegra tengo, hermano. No, no es cierto. ¡Ay! ¿Qué me gustaría hacer? No sé, creo que me gustaría... Estaría padre poder aparecer así como cuando sacan monedas a las manos y así, ¿no? Y como podérselo regalar de repente a la gente. Siento que la gente se emociona mucho como cuando sacas monedas así y se las das. Eso me emocionaría. Levitar un poco, lo he visto, fui a ver a... ¡Ay! Chris... Chris Angel se llama, así, a Chris Angel en Las Vegas y no inventes. Cuando lo vi volar sí me emocioné, sí dije como... ¿Qué es eso? ¿Qué estoy viendo? Es como muy padre. Oye, y en este caso, justamente de todos los shows o el show que has visto, ¿cuál ha sido el que más te ha impresionado aparte de este que nos dices? Uy, ¿así de magia? Pues vi a David Copperfield también. Sí lo estoy diciendo bien, ¿verdad? No vaya a ser que la riegue porque... A él y a Chris Angel creo que como que me impactaron mucho. Los vi a los dos en Las Vegas en una oportunidad que tuve de andar por allá en un evento y me di una escapadita justamente porque te digo que me gustan las sorpresas, me gusta como que volver a emocionarme, a vivir. Entonces, cuando tuve oportunidad de ir a verlo, sí me sentí como un niño chiquito, como que sí lo disfruté de sobremanera, entonces esto no me lo podía perder. Oye, Miguel, también, ¿en dónde más a ti te vamos a poder ver en este año? Fíjate que estamos cocinando un show del que no puedo hablar mucho todavía, pero estoy seguro que ahora en junio, el primer fin de semana de junio, ya vamos a estar funcionando. Ya vamos a estar cantando música regional mexicana aquí en la Ciudad de México y también voy a estar sacando música nueva con la que me voy a estar paseando por la República Mexicana cantando y todo. Entonces, espérenme porque viene mucha nueva música y buena música porque estamos haciendo cositas ahí interesantes y pues la idea es disfrutar mucho este año con la música porque siento que estuve ya mucho tiempo en el baile, en reality show, en lo que fue también Reto Cuatro Elementos, que fue como estar jugando un poco al atleta y ahorita creo que es un ratito de enfoque, de disfrutar lo que más amo que es de la música y pues a darle. Oye, nada más invita a la gente a seguirte en tus redes y a que vengan al show. Claro, arroba Miguel Martínez oficial, así me encuentran, busquen mi música también, Miguel Martínez. Vénganse a ver este show, Los Ilusionistas, pórtense mal y cuídense bien. Gracias. Gracias. Gracias.